¿Qué es el protocolo de seguridad de desinfección vehicular? La parte vehicular tiene dos métodos. Nosotros tenemos desarrollado un protocolo de seguridad de desinfección vehicular, el cual hace una combinación. Vendría a ser el ozono para la zona donde está el pasajero o, por ejemplo, los autos de alquiler que salen desde el aeropuerto, tienen un proceso que está por protocolo de desinfección dentro del vehículo previo a que el pasajero se suba, previo a la parte de los micros que trasladan el pasajero a ciertas aeronaves a distancia que tengan su protocolo de desinfección y a la vez llega hasta tal punto lo que es el estudio de desinfección en un aeropuerto, por ejemplo, que se puede considerar como un lugar acotado topográficamente porque tiene un perímetro bien limitado. También tenemos y contamos con equipos que hacen desinfección directamente de todo lo que es el área común de estacionamiento, equipos con bombas que pulverizan, en este caso sí van a ser líquidos, que pueden ser soluciones cloradas o amonios, y aplican estos desinfectantes en zonas comunes calculando también un tiempo entre desinfección y desinfección por la contaminación que pudiera tener, por la afluencia del lugar, digamos. Eso se estudia y se arman protocolos junto con las autoridades aeroportuarias, en este caso, con las cuales entablaríamos una relación en la cual se estudia el movimiento vehicular que tiene, el movimiento de pasajeros, los horarios de ingreso y egreso del personal del aeropuerto, y en base a todo ese estudio, se arma una batalla de elementos apropiados para cada necesidad y para cada circunstancia. ¡Gracias!